Aruba se llena de ritmo con el Aruba Summer Music Festival. Ven y disfruta de Enrique Iglesias, Chino y Nacho, Gente de Zona, Wisin, Tito Nieves, Destra García, DJ Nutsbit y los mejores paisajes del Caribe del 24 al 26 de junio. Adquiere tus entradas comunicándote con la Oficina de Turismo de Aruba al 0212-959-1148. Nos vemos en Aruba, One Happy Island.